Nos hemos convocado porque vemos con preocupación que el Gobierno Municipal no reacciona ante las informaciones erróneas que se están produciendo sobre el Centro de Emprendedores. Hay una información completamente errónea que se está utilizando en contra de este proyecto por parte de una minoría de detractores. Esta minoría dice que el Centro de Emprendedores se va a construir sobre un terreno cuyo valor económico reclama Terreno Sadarzo, empresa que firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento hace más de 10 años. Pero eso es completa y absolutamente falso. La finca de la Carmencita, donde se va a construir el Centro de Emprendedores, tiene varias parcelas. Una de estas parcelas sí pertenece al convenio de Terreno Sadarzo, pero tiene más parcelas. Y de esas parcelas que quedan, dos parcelas, las que están junto al donus de la inmobiliaria, son también propiedad del Ayuntamiento, pero nada, repito, nada absolutamente tienen que ver con las parcelas de los terrenos de Adarzo. Y en estas dos parcelas que fueron adquiridas por el Ayuntamiento hace bastante tiempo, son donde irá o es donde irá construido el Centro de Emprendedores. Por lo tanto, nada tiene que ver la reclamación de Terrenos Adarzo con el Centro de Emprendedores. Y nada tiene que ver, como digo, la parcela donde se va a construir el nuevo edificio del Centro de Emprendedores, con la parcela que fue o perteneció en su momento a la empresa Terrenos de Adarzo. Esta información errónea puede provocar confusión. Y por eso el Partido Popular se ve en la obligación de informar a los ciudadanos, de hacer la labor que tendría que hacer el equipo de gobierno, que parece que desconoce totalmente los proyectos que nosotros dejamos encaminados como muchos más, precisamente porque no los tienen estudiados claramente y porque no son suyos. Eso es obvio. Por lo tanto, la idea clara a transmitir es que el Centro de Emprendedores no se construirá en la parcela que fue de los Terrenos de Adarzo. Nosotros hemos pedido esta mañana a los técnicos municipales competentes que informen a la alcaldesa, al concejal de urbanismo y al teniente de alcalde, porque vemos que no se enteran y no desmienten estas informaciones erróneas y falsas que generan confusión. Ni se enteran ni desmienten. Hay otras informaciones, al mismo tiempo, que un gobierno serio debería desmentir al hilo de esta noticia que hoy les damos. Estas informaciones son que no estamos hablando de un proyecto de 10 millones de euros, como dicen por ahí quienes tratan de confundir a los ciudadanos con informaciones manipuladas diciendo que esto es un despilfarro. Esta es una inversión que le costará al ayuntamiento poco más de un millón de euros, porque la otra mitad, como saben ustedes, se paga con fondos de la Unión Europea. Pero es que seguimos constatando día tras día que tenemos un gobierno muy pasivo, que no es capaz de informar a los ciudadanos de un hecho tan relevante como es la propiedad, como es la situación y como es el origen del terreno donde va el edificio del Centro de Emprendedores, mientras una minoría trata de echar por tierra un proyecto tremendamente ilusionante para Torlavega. Y lo quieren echar por tierra con falsedades. Nosotros hemos estado esperando a que la alcaldesa o que algún concejal dijera lo que estamos diciendo desde el Partido Popular, porque creemos que le corresponde al gobierno, no a la oposición, pero nosotros nos vemos en la obligación de hacerlo porque no podemos consentir que se siga difundiendo información errónea y falsa. Por eso tenemos que volver a tomar la iniciativa. Nosotros apostamos desde el primer día por el Centro de Emprendedores. Nos costó convencer al Partido Regionalista para que nos apoyara y no logramos convencer al Partido Socialista, que siempre votó que no. Ahora se ha cambiado de opinión y nos felicitamos por ello, porque es un gran activo o será un gran activo para Torlavega el Centro de Emprendedores en nuestra ciudad. El Centro Regional de Emprendedores, Escuela Regional de Emprendedores, irá en este Centro de Emprendedores. Y ahora hay 24 de 25 concejales que apoyan este proyecto. Sin embargo, esto no justifica la pasividad del Partido Socialista y del Partido Regionalista ante las críticas que se están recibiendo a este proyecto, porque las críticas son legítimas cuando esas críticas se hacen con argumentos verdaderos, pero no se pueden tomarse como ciertas cuando se sostienen en datos completamente equivocados y falsos. Desde el Partido Popular nosotros pedimos al Gobierno Municipal que apoye esta declaración del Partido Popular y que avale los informes técnicos con informes técnicos que le hemos pedido lo que nosotros hemos constatado. Y lo hemos constatado sencillamente porque nosotros conocemos este proyecto desde el primer día y así se lo hemos transmitido a la ciudadanía, porque nosotros lo hemos visto nacer, crecer, porque nuestra idea fue la de construirlo en la finca de la Carmecita y fuimos nosotros los que conseguimos la financiación necesaria para que este proyecto se llevara a cabo con la ayuda inestimable del presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego. Nosotros hicimos un leal Gobierno y nosotros seguiremos haciendo una leal oposición. Lo que constatamos día tras día es la dejadeza del Partido Socialista y del Partido Regionalista ahora del Gobierno porque son incapaces de gestionar bien los proyectos que se han encontrado. La prueba es esta. Se han encontrado encarrilados muchos proyectos del Partido Popular que se están poniendo en marcha porque ya están muchas obras adjudicadas o licitadas. Uno de estos proyectos es el del centro de emprendedores y no han sabido transmitir a la ciudadanía una información verdadera que desmienta las informaciones más falsas que sí se han transmitido por la ciudad y que perjudican gravemente o pueden perjudicar gravemente a la ejecución del centro de emprendedores. Gracias por ver el video.